Yo estoy en un grupo de investigación de métodos alternos de solución de conflictos. Formo parte de un cuerpo académico de derecho comparado. Entonces las principales líneas son el conflicto como tal. Yo manejo mediación electoral y me quiero ir por esa línea. Cultura de paz, también traemos ahí esa línea de investigación. Y bueno, me gusta pegarme a lo electoral. Entonces me llamó la atención todo lo que sucede en torno al proceso electoral y cómo lo puedes resolver. Porque hay muchos conflictos que los puedes resolver con el manejo del conflicto. O sea, una empatía, esta parte del conocimiento de la escalada del conflicto y de cómo ser o cómo coexistir. Y se pega un poquito a cultura de paz, que también traemos esa línea ahí en la escuela. Y yo en la escuela. Entonces me imaginé dónde se podría aplicar la mediación electoral. Primero capacitar a la gente que forma parte dentro del proceso electoral. O sea, las propias autoridades, capacitadores, partidos políticos. Este es un tema que creo que tiene muchas áreas de oportunidad. Por ejemplo, existe la mediación intrapartidaria. O sea, los partidos ya tienen en sus estatutos algunos que pueden resolver sus conflictos por medio de mediación. Entonces, bueno, estamos trabajando para ver dónde es la etapa precisa, en dónde puede funcionar, hasta llevarlo a que sea resolución del tipo, que puedas hacerlo efectivo. Es un tema que me gusta mucho. Y pues va pegado a otros temas. O sea, va pegado a educación en democracia, por ejemplo. O sea, de cómo hacer que los jóvenes aprendan por qué es importante participar en la jornada electoral. El tema de participación ciudadana, de cómo es importante que uno contribuya o coadyuves a que la democracia se efectiva. Sea por medio de la institución, en este caso aquí en la universidad. O por medio de alguna asociación que quieras participar. O solo por cumplir con si te hablan a ser funcionario electoral, pues que vayas a ser funcionario electoral. O que estés en un partido. Entonces tiene como muchas áreas de oportunidad el tema. Y creo que me gusta un poco. Por ejemplo, como consejera, en las sesiones del consejo, ya cuando te instalas en el proceso electoral, se tienen que resolver muchos conflictos que después pueden caer en la parte judicial. Entonces son como pequeños conflictos que los vas juntando y luego es lo que después se tiene que resolver. Con conflictos, yo digo, conflictos cotidianos en torno al proceso electoral. Que luego los juntas y pues puede ser que un conflicto de ese tipo haga o junte como evidencia para que en esa casilla no se hagan las cosas según el proceso y que luego se tenga que judicializar. Entre partidos, si bien sí existe el concepto de mediación partidaria, ahorita lo que está o lo que se puede aplicar es que los partidos dentro de sus estatutos tienen que poner procedimientos y elementos para resolver sus conflictos al interior por medio de mediación o de mecanismos alternos de solución de conflictos. Y hay partidos que ya sí lo establecen. O sea, eso es por esa parte. Acabo de trabajar recientemente en una publicación, un capítulo de un libro que me invitaron de la Comisión Estatal Electoral, que justo hablé de las experiencias del proceso previo. y incluyo esta parte de la determinación de los conflictos como medio para establecer cultura de paz porque creo que estos elementos van juntos. Educación en democracia, la parte del conflicto electoral, la parte de cultura de paz. O sea, si tú entiendes cómo es el proceso electoral, pues vas a estar más de acuerdo con el proceso de la selección de luego quiénes nos representan. A mí me preguntan, bueno, ¿cómo ves la universidad? Y yo soy súper feliz de trabajar aquí como docente, como administrativo. La verdad, ya tengo muchos años trabajando aquí, como 18 años trabajando en la universidad de diferentes funciones. Me gusta esta parte, lo académico-administrativo y la interacción en particular. Me preguntabas qué es lo que más me gusta hacer y yo, pues, las clases en particular. El año que falleció mi papá y que lo hicieron en la Facultad de Medicina, este reconocimiento, o sea, de, híjole, ahí te das cuenta que es la culminación de uno como docente. O sea, que al final de tu vida digan, ese fue mi maestro, híjole, eso estaría maravilloso, que hagas como el cambio en un solo alumno, que luego se acuerde en su ejercicio profesional. Esta maestra me enseñó esta parte, híjole, eso creo que sería la aspiración más grande que te puedo decir que tengo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!